Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título De engañador a príncipe Génesis capítulo 32 y los versículos 22 al 31 dicen así Y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos Y pasó el vado de Jacob Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y cuando el varón vio que no podía con él Tocó en el sitio del encaje de su muslo Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raya el alba Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices Y el varón le dijo cuál es tu nombre Y él respondió Jacob Y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido Entonces Jacob le preguntó y dijo declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo vi a Dios cara a cara Y fue librada mi alma Y cuando había pasado Peniel le salió el sol Y cojeaba de cadera ¿Puede alguien realmente experimentar un cambio de engañador, mentiroso, estafador, extorsionista, etcétera, etcétera Y llegar a ser un príncipe y un príncipe de Dios? Bueno repasemos algunos incidentes de la vida de Jacob Desde su nacimiento Él quería nacer primero Por eso la Biblia dice que venía tomado del pie de su hermano Porque él quería a toda costa nacer primero Luego se aprovechó de la hambre que llevaba el hermano Y entonces cuando le pide el hermano que le comparta alimentos Entonces él inmediatamente dice esta hay una oportunidad Y le dice claro a cambio de la primogenitura Se aprovechó Además en sociedad con la mamá Jacob se inclinó a conspirar Para engañar a su padre Y para arrebatar así Pues una bendición Y entonces él tiene que huir Y claro lo hizo por temor a morir cuanto antes Y esa huida fue de 20 años Y durante esos 20 años Ahora el engañador también fue engañado más de una oportunidad Tal vez para que comprendiera realmente Que se siente ser engañado por otras personas Sin embargo Jacob hizo algo Nunca se alejó de Dios Siempre lo buscó Sabiendo en la condición que estaba Sabiendo que era engañador Sabiendo que había faltado el respeto a su padre Sabiendo tantas cosas Que le acusaban y le decían que era malo Él siempre buscó a Dios Y Dios lo guió Qué maravillosa gracia de Dios ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos Dice un texto Por su humillación Su arrepentimiento Y la entrega de sí mismo Este pecador y extraviado mortal Prevaleció ante la majestad del cielo Se había sido con temblorosa mano de las promesas de Dios Y el corazón del amor infinito No pudo desoír los ruegos del pecador Ese es nuestro Dios Y vamos a él Segunda lección La confianza de Jacob en Dios era fuerte Y se consideraba un extranjero y un peregrino en la tierra Y por eso alcanzó perdón Y regresó a Canaán como un hombre rico A pesar de nuestros errores Dios todavía puede bendecirnos Sin embargo Cuánto mejor es evitar los errores desde el principio Dios te bendiga Soy Jehová Roblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación El día de tu salvación Es el día de tu salvación El día de tu salvación